Hola. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. El programa tiene a uno de los grandes generales de la fe, el Dr. Norval Hayes, 86 años de edad. Y los doctores, los doctores dijeron al examinarlo que no pueden imaginarse cómo alguien puede estar tan sano. Y no sólo eso, no sólo eso. Un tiempo, Norval tuvo 14 corporativos empresariales, de los cuales muchos eran corporativos millonarios. ¿Y cómo un hombre con tal favor, a los 86, tiene salud así? ¿Cómo tiene un hombre tal favor que tiene todos esos corporativos? Él lo descubrió en el cielo y te va a enseñar. Hola, Sid Roth, aquí con el Dr. Norval Hayes. Él nos responderá preguntas que creo cada uno de ustedes se ha hecho en un momento u otro. Verás, Norval fue un joven que, a los 10 años de edad, su madre, que fue una bautista fiel, que se pasaba testificando, tuvo cáncer. Y a la edad de 37, ella muere. Y, Norval, eso te derrumbó. Tenías que, a unos 10 años de edad, tu madre muere y... Lloré por cuatro años. ¿Cuatro años lloraste? Sí, lloré por cuatro años. Cuando mi madre murió, cada vez que oía una canción sobre la madre, tenía que salir de ahí. Y corría detrás de la casa y lloraba a cántaros. Y llegaste al punto donde dijiste, bien, Dios, necesito una respuesta. Sí, lo hice. Dime la pregunta que le hiciste a Dios. Yo le pregunté a Dios. ¿Por qué no la sanaste? Dije, porque sé que eres un sanador, Jesús, pero no entiendo por qué no la sanaste. Ella ganaba almas. Bueno, si hubieras dejado a mi mamá vivir, ella puede ganar muchas almas para ti. Valiosas más que el mundo entero. Y tú eres un sanador. Y, ah, ¿por qué no la sanaste? Él dijo, yo no maté a tu mamá con cáncer. Dios dijo, no tuve nada que ver con eso. Hmm. Nada. Él dijo, no pude sanarla. Yo dije, no tiene sentido para mí que digas eso, porque leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tú sanaste a todos en el pueblo. Cuando estuviste ahí, y tú eres el mismo ahora que ayer. ¿Y por qué no podía sanarla? Sí. Él dijo, la iglesia a la que iba, fallaron en enseñarle sobre mi poder divino de sanidad. Y por eso, ella no hizo nada al respecto. Si le hubieran enseñado eso, ella hubiera sanado. ¿Y sabes de qué me acuerdo, Norville? La escritura dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Eso es correcto. Él dijo, mi pueblo, los cristianos. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Puedes tener una iglesia, pero solo porque tienes una iglesia con muchas personas, no es una señal de que hagan mucho. Bueno, ¿sabes, Norville? Incluso ahora, muchas iglesias fallan en enseñar sobre el poder divino de la sanidad. Pero Norville tiene pasión porque las personas entiendan la fe bíblica para que las personas sanen y el cáncer y las enfermedades cardíacas desaparezcan. No tienen oportunidad cuando el Dr. Norville se interpone. Ahora, Norville es un empresario exitoso. Tuvo 14 negocios a la vez. Sí, definitivamente. Y 14 secretarias. Y 14 secretarias. Es una para cada negocio. Y muchos de estos negocios eran millonarios. Y de pronto, como a él le gusta decir, estaba ocupado en sus asuntos y Dios le habló. ¿Qué te dijo Dios? Decía una oración en mi auto una noche. Su presencia llegó a mí con tanta fuerza que no podía soportarlo y comencé a llorar. Y él dijo, te estás matando. Trabajas muy duro. Te estás matando y no estás haciendo nada para mí. Muy bien. Voy a, voy a brincar más adelante ahora. Ahora, tú llegaste a un basurero y viste a una pequeña niña que tuvo un muy profundo impacto en tu vida. Dime sobre eso. Bueno, sí, yo, esta pequeña niña caminó hacia mí cargando una botella con un cuarto de leche, una botella de vidrio de leche. Ella dijo, tenía un tanto así de leche en el fondo. Ella dijo, esta es toda la leche que la bebé tiene. Bueno, cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo brincó en mí y se levantó así y ni siquiera podía hablar. Giré mi cara hacia el cielo y dije, Dios, ¿es esta la clase de ministerio que me has dado por dejar la primera iglesia bautista? Y el Señor dijo ahí simplemente, Mi hijo, sé fiel a mí ahora y te promoveré. Voy a elevarte sobre una cima alta y la luz de Dios brillará de ti para muchos hombres. Ahora ve en paz en el nombre de Jesús. Ve en paz. Ve en paz. Y confía en mí. Ve en paz. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero saber qué vio Norville Hayes en el cielo. Ha estado ahí varias veces. Yo nunca he estado ahí. He leído sobre eso en la Biblia, pero yo quiero saber por qué es tan maravilloso que él no quería volver. Pero tú sí vuelve. ¡Ja, ja, ja!